Y específicamente estoy en la calle, usted sabe ahí que me gusta callejear, es decir, estar ahí en el contacto directo con las personas de a pie para poder ir buscando casos que me permitan ejercer mi labor de servicio. Estoy justo frente a la municipalidad, ahí en la calle Esmeralda 411, en la esquina entre Esmeralda y la calle Chacabuco. Pero bueno, la tecnología nos permite poder maximizar las comunicaciones y en línea, como hoy día vamos a hablar de la comuna de Legu, no de la comuna de Arauco, a un gran dirigente de la comuna de Arauco, tiene buen apellido, el señor Casanova, don Pablo Casanova. Él es dirigente de la Junta de Vecinos del Bosque, de la localidad de Pecuen, de la comuna de Legu, que además es el actual presidente del Comité APR de Agua Potable Rural de la localidad de Pecuen, de la comuna de Legu. Está por ahí mi querido Pablo. Sí, acá está un funcionador. ¿Cómo se ha portado Pablo? Como siempre, como lechuga. Como lechuga, porque... Sí, no como lechuga al sol, como lechuga en el duelo. Ya, le está muy bien. Hola, primero, muchas gracias por la disponibilidad para poder estar en contacto. Y coméntenos un poquito de los dos sombreros, ustedes probablemente hartos más, digamos, pero de los dos sombreros que les mencioné, el de la Junta de Vecinos y el de la PR. Pero en el caso de la Junta de Vecinos, nosotros, ¿cierto?, logramos el año 2021 hacer un trabajo conjunto con el municipio, con empresas Arauco y con la directiva, ¿cierto?, del sector de Pecuen. Ahí nos acompañó también otra dirigente muy querida, que se llama Sandrita Leal, y logramos finalmente que se pudiera realizar a la localidad de Pecuen para un programa Quiero Mi Barrio, que es un programa del Ministerio de Vivienda, que una vez que se aprueba, asegura un monto de inversión significativo para la localidad durante los próximos cuatro años. Es decir, esto se aprobó en 2021, se comenzó a desarrollar en 2022, y los cuatro años deben ir seguramente entre el 2022 y el 2026, 2025, 2026, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Se van a invertir del orden de los 800 millones de pesos en distintos proyectos, en realidad un poquito menos, porque los 800 millones de pesos también pagan algunas actividades de, digamos, de formación de los dirigentes o participación ciudadana, pagan obras hombres, digamos. Pero otro porcentaje de ese monto va a pagar lo que son obras físicas. Y además, durante el desarrollo de este programa, prioriza el área de intervención, y por lo tanto, si es que los vecinos de ese paño, de ese perímetro, postulan, por ejemplo, un programa de mejora en punto de vivienda, o postulan a cualquier otro beneficio del Estado, tienen más puntaje, solo por el hecho de estar dentro de un área que está siendo categorizada como de intervención del programa Quiero a mi Barrio, del Ministerio de Vivienda. Entonces, coméntenos un poquito respecto a eso, de cuáles fueron las gestiones que hicimos, estimado Pablo, para poder lograr ser priorizado, y también respecto a este programa y cómo va el desarrollo hasta ahora. Y después hablemos un poquito si alcanzamos de la TEA. Sí, buenos días, senador. Un gusto estar conversando con ustedes y estar al aire con la comunidad acá. Es bueno, un saludo también a la comuna. Sí, quiero contarles que estoy en la calle también, de mi casa acá. Está lloviendo, pero es bueno que esté lloviendo porque está bien invierno. Bueno, quiero comentarle que estoy frente también a un trabajo que se está haciendo. Acá en la placita, tras del gimnasio, de la placita que se comenzó una obra en la placita acá. Y comentarle que estoy contento porque se está remodelando una plástica. Bueno, con gusto, un gusto de comentarle que aquí se está trabajando a full, de todos los proyectos que usted me comentaba en ese entonces, que hicieron la reunión justamente con la municipalidad, con Perón y Barrio. Se está trabajando. Antes de ayer nomás tuvimos una reunión en la noche con Don Leo Gavillas, ¿cierto? ¿Qué gran plan tiene la comuna de Leo, ah? Es un monstruo. Ah, un gran saludo para el gran Leo. Ah, además tiene hombre león. Ah, pero no... Oiga, lo que haga un municipio, lo que se haga en una comuna depende naturalmente de la calidad de alcalde que se tenga. En este caso le gusta encontrar al alcalde como nuestro amigo Cristian Peña. Pero dentro de los colaboradores del alcalde es clave, es clave el CECPLAN. Un municipio que no tenga un secretario de planificación competente y, bueno, va la pega, guatea a colcho, digamos. Y uno que sí tenga un buen CECPLAN puede desarrollar un gran trabajo. Ayer estuve, por ejemplo, en la comuna de Tucapel, que es una comuna chiquitita dentro de la provincia del Deodío. Pero el alcalde de allá, Jaime Veloso, es un monstruo. Es un tipo muy querido, etc. Y, entre otras cosas, él es una máquina de producir proyectos. Y, entre otras cosas, porque tiene una mujer, no solamente en la casa, no en su señora, digamos, pero en la CECPLAN, en este caso es una secretaria de planificación que es la CECPLAN Más de Acuevas, que también es una muy buena profesional. O sea, haciendo el címil, en el caso de la comuna de Lebu, el entendimiento que ha tenido la municipalidad naturalmente tiene que ver con el equipo municipal que lidera el alcalde Cristian Peña y por las características personales y profesionales del alcalde mismo. Pero dentro del equipo, un factor crítico del rendimiento de los municipios es la calidad personal y profesional de CECPLAN. Y, en este caso, aprovechar de relevar a la persona y a la figura de Leonardo Vadilla, porque si es que, en este caso, el Quiero mi Barrio de Pehuen salió adelante, pero por muchos factores, pero también por el apoyo municipal y particularmente del Gran León. Hecho el paréntesis para florear a Luis Vadilla. Ya, dele nomás a don Pablo. Yo creo que, con recuerdo con usted, porque nosotros, con el alcalde, ya llevamos el tercer periodo. Y, lamentablemente, con el tercer periodo ya lo estamos perdiendo, porque no puede seguir más. Y con el tercer periodo ya se está viviendo con una valoración tremenda. Y, con eso, estábamos conversando con lo que dice usted, y lo confirma que, cuando no había, lo sacaron un 7. Y, porque, los proyectos, y así, el otro día me visitaba, el otro día me visitaba la señora Florin y me decía, chuta, nosotros, señor Loto, cuando lo solicita luego había que, como dice usted, el menso, profesor. Y, además, es una grado de persona. Claro, a veces he querido evaluar los proyectos al otro lado, y, señor, no hay que hacer esto, porque van tan perfectos y tan bienesos, y tenemos cualquier proyecto con él acá en la comuna, y que son fantásticos acá en la vía. Nosotros tenemos unos proyectos, pero fantásticos. Aquí tenemos el parque de Güem, tenemos el pueblito de Güem, tenemos unas sedes, tenemos cualquier proyecto, tenemos unas iluminaciones, tenemos cualquier proyecto para él. Estamos trabajando en conjunto con Vesteral, que antes de la vez nomás tuvimos una reunión con ellos, evaluándonos, viéndonos, así que... ¿Bosques, Valenzuela? Sí. Estigo que me está intentando Valenzuela, claro. Oigo, cuéntenos un poquito, ¿hasta cuándo es la intervención, hasta cuándo se proyecta la intervención del Ciro Bibarrio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 2022 hasta el 2026, o no? Sí, el 2025, casi el 2026. Claro, el Ciro Bibarrio se está trabajando, después también se está empezando a trabajar de eliminar el bandejón frente a la población del bosque, y Esperanza, se va a eliminar el bandejón, ya están midiendo ya para poder empezar esos trabajos, y se están proyectando varios trabajos más, así que, como decía usted, bien, con 800 millones de pesos, así que... 800 por lo bajo, porque le vuelvo a decir que muchos municipios lo que hacen es que aprovechan la categoría de Ciro Bibarrio para postular en paralelo a otros proyectos, a otros fondos, y que, por el hecho de estar dentro del perímetro del Ciro Bibarrio, obtienen un puntaje superior o una priorización adicional para poder salir seleccionado y financiado, así que seguramente va a terminar siendo más de 300 millones, yo creo. Oiga, otra consulta le iba a preguntar, ¿qué hubo, mi querido? Ah, es importante, don Pablo, que vayan sacando, porque la memoria es frágil, la persona humana tiene un poquito de miopía y se olvida después de las cosas, entonces va a ser importante que vayan sacando fotografías del antes y durante y del después, para que una vez que termine el desarrollo del programa el 2026 o fines del 2025, puedan tener ustedes el contraste de cómo estaba el barrio antes y cómo está después, particularmente las áreas de intervención, para que la comunidad, en el fondo, una conciencia más tangible de cuál fue el impacto concreto de las obras públicas que se realizaron y que fueron fruto del trabajo conjunto y del apoyo de un grupo importante de personas, pero particularmente también de las directivas, de las juntas de vecinos que lideran tanto usted como la Sandrita Leal. Claro, eso es importante que verlo, como dice usted, lo antes y el después, igual que nosotros, lo antes y el después. Porque el avance es muy importante porque al ver nosotros la comunidad aquí, el pueblito, el antes y el después, como dice usted, antes estábamos jugando en el barra acá y ahora estamos jugando en un estadio empastado, así que es un cambio tremendo, así que estamos súper contentos porque nos están haciendo unos avances importantes tanto como para el futuro. Nosotros estamos contentos y no lo vamos a aprovechar. Oiga, usted tenía otro sombrero más, que era el de presidente de la PR, ¿cierto? Sí. En la PR, yo quiero un poquito, nosotros estábamos desarrollando un trabajo con la dirección de obras hidráulicas, ¿no? ¿No puede sentirme? Un poquito de nebulosa y alguien me reconoce, actualícenos un poquito cómo va al frente de la PR. ¿Cuántas personas son? ¿Es una ampliación? O sea, ¿existe PR o existe PR? ¿Que existe PR, lo que están postulando es un mejoramiento y ampliación o es la instauración de un nuevo PR? Yo no me acuerdo. En la PR nosotros tenemos 600 clientes. ¿Ya? Ya tienen 200 conexiones. Y ahora se está trabajando con la obra hidráulica una ampliación de hasta 1.300 clientes, porque se está tomando o se está adaptando una ampliación de Rancol Rosal, Yoneco y Curico. Así que vamos a adaptar una ampliación de 1.300 clientes y son como entre 14.000 millones de pesos. Eso significa que va a ser nosotros ahora tenemos un estanque de 75.000 litros y va a ser un estanque de 500.000 litros. Va a ser una obra tremenda. Y eso significa que va de la mano con la población que va a ser al frente ahí con una población de 300 viviendas. Eso ayer también tuvo una reunión que se estaba presentando con Don León, Bosque Arauco, una población de 300 viviendas y al lado. Oiga, una pregunta, Pablo, ¿y ahí en qué etapa están? Vamos a estar con la de Bosque Arauco que se está está ahora ¿Están diseñando? ¿Están diseñando? No, que se está entregando el ¿Cómo se llama? El periodo que está pasando a manos municipales y ya el diseño de la población está y ya está en proceso de En relación a la PR. Ya en el en el tema No, en el diseño ya está listo, ya se está terminando y ya el otro año ya estarían empezando a a ya el otro año estarían empezando a construir ya. Perfecto. ¿Y cuándo fue la última vez que tuvieron reunión con la directora de obras hidráulicas Daniela Ceballos a principios de este año con el MOT y la de BAS ¿Cuándo cree usted que podría ser útil tener una nueva conversación con la de BAS para chequear cómo va el avance? El otro día yo conversaba con Daniela Ceballos que estuvo acá así que quedaron de llamarme para una nueva reunión ya ahora usted se sabe conectarse porque ha estado en videoconferencia ¿cierto? ¿Usted sabe conectarse a videoconferencia? Sí. ¿Sí? Sí. Yo voy a coordinar una videoconferencia con la directiva ¿ya? Continuaré con la directiva de la PR con la directiva de la PR ya más la directora de O.H. ¿Ya? ¿Ya? Más la municipalidad ¿Ya? Para poder saber para actualizar esta data ¿Ya? Y hay un aprovecho de meter de meter mejor en el en el caso ¿Ya? ¿Usted tiene el correo de la PR? Le voy a pedir un par de datos una vez que terminemos la conversa me voy a quedar en off con usted y le voy a pedir un par de datos adicionales para poder coordinar bien eso ¿Ya? El correo del clonin ¿Ya? tendría que irme más rápido porque yo no estoy en la oficina Sí, tranquilo Muy tiempo oiga vamos a quédese un segundo porque esto me va a quedar un segundo en la interna con usted don Pablo pero aprovecho de ¿Cómo se llama? de decirle a nuestros queridos auditores recordemos que yo no era senador por LEU hasta antes del año pasado comencé a ejercer el 11 de marzo del año pasado así que siempre hago el aviso de utilidad pública en el sentido de que mi nombre es Enrique Adán de Solbergue yo desde el 11 de marzo del año pasado estoy ejerciendo el rol de senador por la región del Bío Bío y sus 33 comunas entre ellas la comuna de LEU ¿Ya? Tengo dos funciones formales una función es legislar es decir votar en el congreso y la otra función es representar es decir ponerme en contacto con las personas con los dirigentes y representarlos para poder ayudarles a que las cosas pasen a que las cuestiones se aceleren a que de repente puedan estar en contacto con determinadas autoridades etcétera tratar de hacer uso de mi poder en el buen sentido de la palabra para ayudar a que se puedan materializar algunas cosas de manera más acelerada si me quieren contactar mi teléfono lo tiene ahí donde se quiere en la radio así que pueden llamar a la radio pero si no bien pueden anotarlo el que tenga la vida anote más 56984147951 más 56984147951 si tiene whatsapp priorice el whatsapp y si me escriben un whatsapp trate de ir al grano por favor a los dermatólogos haga la corta por favor ya no me ponga muchas poesías al presidente ya dos cucharadas y a la papa nombre apellido cargo si es que es dirigente y después lo más directo posible que necesita exactamente para saber de manera rápida si le puede ayudar o no si le puede ayudar es operativizo si no le puede ayudar no le voy a inflar las expectativas no le voy a no le voy a ingrupir no le voy a cantar cantos de sirena le voy a decir que no puedo porque lamentablemente hay algunas cosas que se pueden hacer y otras cosas en que no puede ayudar aunque quisiera si quieren saber el ámbito de cosas en las que si he podido ayudar hay una página web que es www.logrosedr.cl logros de cosas logradas EDR las iniciales de mi nombre y apellido de Enrique o Andrés el Verge logrosedr.cl si usted ingresa a esa página va a poder llegar a una página web para la redundancia en donde hay una serie de microvideos de no más de 50 segundos cada uno en donde distintos dirigentes y personas de distintas agrupaciones de distintas localidades de distintas comunas atestiguen de manera breve y sincera las cosas en las que le he podido ayudar de modo tal que si alguien revisa esos testimonios una vez que los revise o algunos de ellos va a poder deducir de manera natural y rápida el ámbito que he podido ser útil y por tanto el ámbito de cosas en las que puedo ser útil a futuro entonces eso resuelve la duda natural que alguien puede tener relativa a en qué me puede ayudar este caballero porque hay muchas personas que de repente dicen ya y usted en qué me puede ayudar entonces lo más fácil es revisar la página les acabo de mencionar y en la duda consulte a lo más a nadie se le ha crucificado por preguntar muy bien pues don Ezequiel gracias por el contacto que tenga una muy buena jornada consulta ¿llueve en Arauco? ¿ah? ¿llueve en Arauco? acá está y usted le da un techito aquí viene pasando don Héctor Ulloa que siente el uno como en el Arauco pero sí está chisteando pero ahora no ahora no está lloviendo ayer le gusta lloviendo ¿no? sí llueve a esta hora sobre la ciudad el Arauco